Velar por la defensa, conservación y difusión del patrimonio cultural en general y del valenciano en particular es el objetivo del nuevo Consejo Asesor del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia. El Consejo está presidido por el rector Francisco Mora. Somos una región con un patrimonio cultural altísimo, que desafortunadamente muchos de ellos están en una situación difícil y tenemos que coordinar líneas estratégicas para preservarlo entre todos. Su creación permitirá orientar y asesorar la definición de las líneas de investigación en torno al patrimonio cultural e impulsar el desarrollo de proyectos culturales y de intervención patrimonial. Para ello se cuenta con los principales actores del patrimonio cultural local, autonómico y nacional. Hemos buscado un consejo diverso. Por uno las universidades, que obviamente están en lo mismo que estamos nosotros, por otro lado las instituciones con competencias en la materia, el Ayuntamiento de Valencia, concretamente su concejalía de cultura y festiva por el tema un poco este de inmaterial, y fundaciones, fundaciones de peso como Fundación Bancaja, que tienen una gran actividad cultural en esta materia. Ningú sol pot abordar un tema tan important com la recuperació del patrimonio cultural y también del patrimonio de las nuestras ciudades y de los nuestros barrios. Por eso es fundamental que los diferentes agentes que formen parte de este Consejo colaborem de alguna manera en beneficio de esta recuperación. Hoy las cosas de la individualidad ha terminado. Hoy hemos trabajado en equipo para aportar todo lo que tenemos en beneficio de la sociedad y del patrimonio. Esto es una aventura nueva que hemos empezado hoy y creo que es una buena idea para poner en común la problemática que tenemos todas aquellas entidades que estamos trabajando en cierta manera con el patrimonio histórico de los valencianos. El Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV desarrolla su actividad en torno a la conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico, a partir de un equipo pluridisciplinar de profesionales y especialistas de diferentes campos del conocimiento interviene en el patrimonio arquitectónico, bienes pictóricos, bienes escultóricos, patrimonio arqueológico y etnográfico y patrimonio documental y obra gráfica.